¿Qué es la hamburga, papá? La hamburga, la hamburga es una de las santas expresiones culturales que nació en nuestro barrio. En todos los barrios. Es un pedacito tuyo, un pedacito mío, un pedacito de ellos. Eso es la hamburga. Es alegría, estar con amigos, disfrutar, alegrar a la gente. Vamos, te enseño lo que es la hamburga. Más, nada que ves, enseña menos. Tengo mi maldita visión, todo me parece asqueroso como la televisión. Supuestamente está todo bien. ¿Qué? Mira a la gente, miramos de frente y le decimos que no es verdad. Con cronistas barriales entonces con eso no me ahogo. No pasa nada, así tu mente llueve. Acá te estamos rapeando y improvisando un poco con Eric no 29. ¡Cronistas barriales! La hamburga para mí es compartir y conocer chicos. Me ayuda a despejarme un montón de cosas, por ahí de olvidarme de los problemas que tengo, de estar con mis amigos y de disfrutar un par de horas. La hamburga para mí es una gran familia. Te hace compartir momentos lindos y te ayuda a disfrutar un poco de lo que es esto. Para mí es un espacio donde se olvidan algunas cosas, es un poco de alegría, arte, un poco de cultura y bueno, se expresan muchas cosas en un recitado, en una canción. Es algo que siento, me despejo, paso un rato con mis amigos, me divierto. Aprendemos, cambiamos y hacemos cosas que a veces no nos sabemos y aprendemos. Es como una alegría que compartimos y conocemos a gente. Además te ayuda a olvidar los problemas que tenés. Es un lugar donde uno puede venir a sacar todo lo que tiene adentro y compartir desde la simpleza hasta, no sé, lugares mágicos. La hamburga es algo único, mágico. Nosotros tratamos de inculcarles a nuestros jóvenes lo que es la solidaridad, el compromiso, el compañerismo. Es la voz de la sociedad, de los pobres, es la voz de aquellos que están olvidados y es la voz de la memoria, de lo que pasó en la dictadura. La hamburga es expresión, la hamburga es libertad, es libertad de expresión. Y por ahí, aún en democracia tenemos todavía eso, de la censura. Por ahí en una glosa, en una canción, en una crítica. Muchas veces no supo pasar por ahí en los corzos, demás que previo nos pedían las letras. Se hicieron varios corzos acá cerca nomás, a dos cuadras, y la gente concurrió. Pero cuando no ve a nosotros salir a tocar en la calle o hacer ruido, es como que se molesta. Entonces como que hay mirada distinta. Pero bueno, es cuestión de que se acostumbren y involucrarse más en el tema y empaparse un poquito más de lo que es la cultura. Nos gustaría que las murgas tuvieran sus espacios libres, por ahí siempre se soñó con eso, ¿no? Tener sus lugares donde poder armar nuestros corzos, nuestras salidas, donde no tengamos problemas ya sea con la policía, con nuestros gobernantes, con nuestros intendentes, ¿no? ¿Por qué reprimir? ¿Por qué reprimir algo donde el pibe se siente cómodo, donde el pibe está feliz, donde puede esplayarse, donde puede disfrutar? Pueden decir que la murga es un lugar que junta vago, que junta adicto, que junta chorro. Pero no tienen ni idea la cantidad de historias, la cantidad, pero la cantidad de historias, de vivencias, de vidas diferentes, historias de vidas que se pueden encontrar dentro de lo que es una murga. En lo personal, a mí me gustó, me sigue gustando y me va a seguir gustando, hasta que sea viejo. ¡Roy! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!